Así que no se haga al vivo, doctor Rodolfo Héctor. ¿Cómo anda? Ya estamos previstos a dividirlo desde Coronda para el sur. Desde Coronda al norte. Si Cataluña se dividió, bueno. Por lo menos se van a quedar con el clásico de Ñuul Rosario. Nos quedamos con el clásico. Felicitaciones, ganó la Copa Santa Fe, la tercera de Rosario Central. Sí, realmente. Y espero que gane la Copa Argentina. Esperemos realmente. Y que le dejamos la libertad para que por fin ganen la Copa Argentina. Bueno, estamos preparados para eso realmente y con mucha fuerza. Realmente porque el otro día un partido donde venía difícil y ahí se demostró la sangre canalla, la fuerza que puso el equipo que aún perdiendo 3 a 0 revirtió la situación en el segundo tiempo, Pepe. O sea, esperemos realmente que podamos llegar a la final. Le preguntaban ayer sobre las multas de los radares. Sí, una de las cosas importantes, no solamente... Vamos a hablar en la próxima mitad de multas de radares, pero le decimos que desde Corrientes están remitiendo citaciones por correos que ahora no la tiran por debajo de la puerta, o sea, por correo intimando y diciendo que el radar que tienen ellos está habilitado por el Servicio Nacional. Eso no es cierto y le decimos que no paguen, que nos vengan a ver, porque realmente es un estudio de Buenos Aires que tiene una organización a nivel del país para recaudar fondos con la gente a la cual sorprenden a través de los radares. Eso es importante que lo tengan que tener en cuenta. Y que la gente no tenga miedo. El hecho de recibir una citación, una intimación para que usted pague en muchas oportunidades, los radares no están habilitados como este que están llevando adelante. Pepe, seguimos. Gracias, doctor. Bueno, chicos, ¿vendemos Volkswagen? Pepe, bien. Sí, empezamos, Pepe. ¿Hay Volkswagen todavía en...? Siempre, siempre, Pepe. Es una segunda concesionaria más grande del país. Hay app. Ayer me preguntaron por un app. Sí. Que hablen del app. Dice, ¿cómo son las condiciones? Bueno, es el auto más económico que tiene Volkswagen. Es la cuota más accesible. Durante un año tenés una cuota de 2.100 pesos. ¿2.100? 2.100 pesos, sí. ¿Y nada más? No, es un auto muy económico. ¿Y cuándo lo retiro, Tony? ¿Cuándo retiro el app? Lo que tiene el app, que es sorteo de licitación, no tiene entrega pactada como el Gol Tren, por ejemplo. Tiene que esperar, digamos. Claro, sorteo de licitación es... Si tenés 30.000 pesos... Sí. O con 10.000. Por ahí te quedás con el auto con 10.000 pesos. Sí, lo que pasa es que lo que es el sorteo de licitación, por ejemplo, si vos venís con 10, él viene con 20 y él con 30, se los lleva el que tiene mejor posto. Claro que si no hay nadie, yo pongo 10, ¿me los llevo yo? Exactamente. ¿No me tiras abajo? ¿Me 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 tiras abajo mis 10.000 pesos, Tony? No, Pepe, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los clientes Reconquista, Villanera, Fortinolmo y alrededor lo saquen al auto, porque eso nos sirve a nosotros. Tenemos 79 autos entregados y queremos que sean muchos más, así que vamos a hacer todo lo posible. Si yo tengo que recomendar... Este es el app. ¿El azul este cómo se llama, Rodri? El Pepper. ¿Cómo? El Pepper. Ah, porque ese tiene un motor turbo. No, pero el azul, el azul. Ah, el azul Lagoon. Azul Lagoon. Lagoon. Sí. No, yo te he decidido porque ese es el nuevo app, el App Pepper, que es 1.0. Ah, ¿vos sabés cómo le iría a Vanina esto? Muy bien. Vanina, cambiás, o sea, a auto Vanina. Es un azul lagoon. Sí, tiene que cambiar fuerza Vanina, ya tiene que irse a un app, que no, te hace 23 kilómetros por litro Vanina, así que tranquilamente podés andar en la auto, que no hay ningún problema. Rompe con el gris, dale color a tu vida. Bien, sí. Por supuesto. Dale color a tu vida con el app, mirá que es amplio. Ahí entran todos los Bartolo, mirá. ¿Ves? La de topa, la tuya. Vanina dice que le compra a una topa. Ahí está. Después tenés un tablero importante. Y la comodidad, porque es chiquito por fuera, pero adentro es amplio. Es muy delicado. Lo que nosotros sugerimos... Es especial para las señoras, para los docentes, para las mujeres. Tú sabés que el vehículo... Para estacionar, viste, que no hay tanto lugar en el centro también. El vehículo más pedido por los docentes, por las maestras, es el vehículo más pedido, como tienen que ir a largas distancias, y de verdad te hace 23 kilómetros por litro el motor, sumamente económico. Muchos maestros lo piden. Muchísimas maestros lo piden. Pepe, lo que nosotros hacemos mucho hincapié... Este es el común, ¿no? El base. No, no, no es el full full. ¿También? Exacto, sí. Ese es el azul lagón, Pepe. ¿El lagón es este? Ese es el azul lagón. Y el otro, gris, el platinado, como siempre. Exactamente, exactamente, como siempre. Muy pedido porque no se ve... Si está sucio o está limpio. Está igual. Está igual, pero qué bueno, ¿eh? Si no querés un gol tren, tenés el up, y si no tenés el up, tenés la surana, y si no tenés... Sí, la verdad es que tenés toda la gamba de volván, Pepe. ¿Qué te traemos, en realidad, Pepe? A toda la gente que por ahí quiere up, la cuota es durante un año fija de 2.000 pesos, Pepe. Como para que tenga una idea, las licitaciones están comenzando en la segunda cuota. Desde enero, diciembre de 2.000. Desde diciembre de este año. No me van a venir a cobrar 2.000, 20, 30, 20, 40, porque no te lo voy a pagar. No, Pepe. Diciembre de este año, a diciembre del año que viene, va a ser exactamente la misma la cuota. 2.000 pesos. Cuando nosotros decimos 2.000 pesos, en realidad no es que te lo decimos. Esto es hablando y mostrando. Por lo tanto, te damos en el contrato, donde dice 12 cuotas fijas... ¿De dónde lo pago? ¿Lo pago en fábrica? ¿Lo pago en el banco? ¿Me hacen descuento del débito automático? Lo único es la primera cuota, si a nosotros, donde nosotros dejamos un recibo oficial. Y ya después, la segunda cuota y las posteriores, ya sea por débito de tarjeta, débito por CBO, o por si el cliente lo quiere, por mail, la imprime, va a un rapid pago, pago fácil y paga las cuotas. Es muy fácil. ¿Se quedan para acá hasta cuándo hoy? Sí, hoy, Pepe, ya la tarde. Decirle a la gente dos, tres cositas. Primero, tenemos una carpeta de entrega de Google, pactada de Google Trem. Por lo tanto, que envíe mensajitos de texto, llamada perdido WhatsApp, esa carpeta está sin suscripción. Por lo tanto, comienza desde la primera cuota. La primera cuota es de 2.700 pesos, si no me equivoco. Comienza pagando lo que es la óptica del vehículo. Y en el caso del app, vamos a poner dos carpetas sin suscripción, para la gente que se anima ahora a lo haga. Son 12 cuotas fijas de 2.000 pesos y, además, las licitaciones comienzan desde 25.000 pesos, aproximadamente, en la segunda cuota. Siempre, Pepe. ¿Me llevan a hacer un city tour? Siempre. ¿Me van a pagar un café, por lo menos? Obvio. No hay problema. ¿Me dan de regalo una cajita de Alfajores? Sí, eso va por cuenta de Tony. Eso va por cuenta de Tony. Que no sean vencidos como me dieron la última vez, Alfajores vencido. No, jamás. Jamás. Sí, sí, sí. Jamás. Si quieren independizarse, acuérdense. Acuérdense. Santa Fe. Yo sigo viniendo a la conquista, como ya hace dos años y medio. Bueno, Córdoba, Córdoba, señores. Y Volkswagen, ya saben, si quieren comprarlo, llámenlo a Rodri, llámenlo a Tony. Hoy, en Lavadero Pab, la gente que va, la gente que quiere distenderse el viernes. Es viernes, tío Ruli, tu cuerpo lo sabe, ¿no? Iván, es viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bueno, te digo, que Lavadero Pab presenta hoy, viernes, a Bruno Chávez. Bruno Chávez, esta noche, en Lavadero Pab, para bailar, bailar y bailar. Como siempre, ya saben, buena música y todos a mover la cautelera. Un saludo grande para nuestro amigo Mayo, ¿eh? Mayo Pesca. ¿Vas a ir a pescar el fin de semana? ¿Vas a ir a pescar? Si vas a ir a pescar, ya sabés que Mayo tiene la caña, el ril, todo, 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 todo. Para el hombre, para la mujer que le gusta la pesca, chicos y grandes. Y un saludito para Lourdes. Gracias por estar allí todos los días, su hermanito Lauti. Y ahí está a Lautaro, un beso grande. Y a Lourdes, por supuesto, también, que está cumpliendo un añito. Y un saludo a Florencia, su mamá. Excelente mamá, ¿eh? Una madraza. Beso, beso, beso grande para ella. Dos acontecimientos. El 4 de noviembre, el Club Unión, que ya sabés, los 300 primeros que llegan, el 4 de noviembre no pagan entrada y la 301 paga, ¿no? Estará Melody, el Grupo X y dos en banda para celebrar el aniversario del club. A ver, comida, bueno, todos los que quieran comprar. Y en la rural, ya sabés que canta el Daniel, el Romántico, Grupo Aire Libre, Miguel Gamarra, Ramón Verdoi y los Bukis. Esto, 250, pero bueno. El menú es pollo, chorizo, pechito, ensalada, pan y postre. El saludo grande para Necky Soto, de Pasarela Latina. Gran cena show, es el segundo aniversario. El doctor Rodolfo Alberto Zanasi saluda y se despide. Y luego cerramos con la moda de todos los días. Doctor. Sí, Pepe, mira. Dice, tuve un accidente, estuve fracturado hace dos años. El seguro me está dando vueltas. Es un tiempo prudencial como para poder tener una respuesta. Esto es sumamente importante. Dos años, o sea, ya debió haber tenido una respuesta. Aquí es importante que usted tiene que tener en cuenta. Cuando ha tenido este tipo de lesión, lo fundamental es hacer un aseguramiento de prueba a través de una pericial médica, ya sea particular o privada, o sea, también puede ser desde el punto de vista legal, que lo planteen judicialmente, de manera tal que sepan cuánto es el monto de incapacidad. Sabiendo cuánto es el monto de incapacidad, usted puede tener la paciencia de esperar a que se llegue con el juicio al final o que la compañía de seguro le haga una propuesta que sea acorde al tipo de lesión que ha tenido. El aseguramiento de prueba determina que ese tipo de lesión que usted ha tenido, o sea, tiene tanto de incapacidad. Es la única forma de determinar el modo y la forma de tenerle que pagar. A partir de ahí estará en usted poder determinar si acepta o no acepta la propuesta. Pepe. Buen fin de semana, buen regreso a Rosario. Bueno, muchas gracias, Pepe. Esta tarde, por supuesto, a partir de las 4 de la tarde, y le decimos, o sea, que en forma permanente el tema de las multas, la gente por ahí a lo mejor se queda sorprendida, Pepe. La gente guarda el teléfono del doctor porque le puede pasar un sábado o un domingo y lo llama igual, el doctor lo va a tener. Pero como pasó, ¿te acordás, Pepe? Pasó en Formosa. O sea, como pasó, estando en Formosa, uno de los clientes... Tuvo un problema, un día sábado, un día domingo, estamos a disposición para solucionarle cualquier tipo de inconveniente, aún siendo un sábado o un domingo, Pepe. Aguante Canalla. Por supuesto, aguante Canalla para el día lunes. Vamos a la moda, la moda es de...